Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Otro Video Tutorial Bueno, en esta ocasión estaré explicando lo que vienen siendo los círculos No se les olvide suscribirse, darle like si les ha gustado el video Y bueno, recuerden que estoy por las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram Voy a hacer el ejemplo con Do Si quiero hacer el círculo de Do, vendría a ser Do La menor Re menor Sol Este es quizás uno de los círculos más populares Primer grado, sexto grado, segundo grado, el quinto grado Algunas veces le puedo poner el séptimo Y sonaría algo así La menor Re menor Sol Y para todo esto les voy a dejar una lista en el website para todas las tonalidades, todas las escalas O sea, para Do, para O sostenido, para Re, R sostenido, Mi, Fa, todas las doce posibilidades Recuerden que tenemos doce notas, o sea, siete notas y esas siete pues tienen las cinco de arriba, sus alteraciones Y entre todas se forman un total de doce y por tanto tenemos doce escalas mayor Bueno, y hay otros modos pero siempre son doce, o sea, doce escalas pentatónicas, doce escalas menor natural Doce posibilidades en donde mover una canción de tonalidad Puedo tocar la canción en Do, puedo tocar la canción en Re, en Sol, en La, en Si, etc, etc, etc ¿Ok? Bueno, entonces primer grado, sexto grado, segundo y quinto Sonaría algo así Re menor Ahora otra variación de ese círculo vendría a ser Do, primer grado Grado seis Grado cuatro Y grado cinco El círculo melódico Vendría básicamente a ser ese que les acabo de enseñar Grado seis Grado cuatro Y grado cinco ¿Ok? Bueno, ¿de dónde extrajimos esos círculos y hay más círculos? Bueno, básicamente los círculos son órdenes de acordes Si ponemos los acordes en un cierto orden Y sabemos que van a sonar bonitos No importa si lo hago en Do o lo hago, por ejemplo, en Sol Por ejemplo, para Sol vendría a ser Sol Mi menor Do Re Entonces, ya sea que haga el círculo armónico o melódico Vendría a ser la misma idea Sonarían bonitos ambos El círculo armónico suena un poquito más melódico Porque tiene más notas menores Do La menor Re menor Sol En cambio el melódico es un poquito más Más O sea, suena bonito Pero no suena tan melódico O sea, suena un poquito más A leer, ¿no? Solo tiene un menor Bueno Todos estos y las variantes Los hemos extraído de la escala de Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do En este caso para Do, ¿no? Obviamente, si saco los círculos de Re Pues vendrían de la escala de Re Saco los círculos de Mi Vendrían de la escala de Mi Ya sabemos Cada una de las notas que forma una cierta escala Va a poder también formar triadas Es decir, acorde de tres notas Por ejemplo, el Do Pues los traje de la escala Re menor Fa, Sol, La menor Y Si disminuido Por tanto, yo puedo crear círculos como en Do Re Y menor Fa, Sol, La menor Y Si disminuido O sea, tendría siete notas Siete acordes Para moverlos entre sí Y formar círculos O sea, un círculo Quiere decir Un cierto orden En el patrón de los acordes Por ejemplo, un uno También pude haber puesto Uno Dos Tres Y el cuarto El Fa Ahora, ¿por qué puse el melódico y el armónico? Porque son los dos más populares O sea, que se han utilizado un poco más en canciones Entonces, por eso manejé esos dos Pero nosotros podemos combinar los acordes en diferente orden Podríamos hacer primera, cuarta y quinta Que algunas veces se le llama como primera, segunda y la quinta Inclusive, en algunas ocasiones Se utiliza mucho Al momento de tocar Digamos que solo queremos tocar las canciones de oído No queremos ponerle O sea, hacerlo lo más fácil Se utiliza mucho esto en guitarra Que sería el Do La quinta Que vendría a ser Sol El Do con quinta A mí, sí, con séptima Espérame No, está Por ejemplo, Do Sol Sol Do Sol 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 Que viene siendo primera Quinta Y séptima ¿No? Primera Primero Do La quinta Que vendría a ser Sol Y la cuarta Pero se le pone un Do Siete en medio Sería Do Sol Do Siete Y Fa Ok, eso se utiliza bastante Bastante Do Sol Do Siete Y terminamos con la cuarta Que es Fa Ok Bueno Pues esto ha sido el tutorial Ya nada más por último La forma de simplificar estos siete acordes Es que tenemos tres acordes mayor De las escalas O sea De la escala de Do Vamos a tener el primer grado mayor El cuarto Y el quinto Los demás acordes Pues el séptimo Es disminuido Y solo nos quedan tres menores Que serían Re menor Mi menor Y La menor Por tanto El primero El cuarto Y el quinto Son los que realmente utilizamos Digamos que No nos sabemos una canción Y queremos tocarla de oído Pues la tocaríamos con Do Fa Y Sol A menos que tuviéramos mucha práctica Y pudiéramos meterle los otros acordes Pero el primero El cuarto Y el quinto Son los más Esenciales Que tienen que estar Dentro de una canción O que pueden sustituir Al grado 2 Al grado 3 Y al grado 6 Inclusive al grado 7 Entonces Este se llama La primera O la raíz La cuarta O subdominante Y la dominante Que es la quinta O sea el quinto grado Y bueno Pues espero les haya servido Nos vemos la próxima Bye 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 bye